¡Aquí queda con todos ustedes la WM, la más grande, Mario Madrego! ¡Aquí! ¡California! ¡Aquí! ¡Columbia! ¡Con un país en sintonía! ¡Buenas noches Costa Rica! ¡Buenas noches ya tarde! ¡Columbia! ¡Columbia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Panamá! ¡Cantelo conmigo! ¡Panamá! ¡Cantelo conmigo! ¡Panamá! ¡Cantelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Álvaro, el chocuite, el pibe, se morirá! ¡Gol! ¡Gol conbogo, Costa Rica! ¡Gol congogo, Paraguay! ¡Gol congo, Paraguay! ¡Gol conmigo, Paraguay! Tira, 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 tira el corazón. ¡Esta, esta, esta! ¡Ésta está la San Ramírez! ¡Oh! ¡Oiga a mi Flores! ¡Hola, Flores! ¡Muy adiós! ¡Hola y adiós! ¡Hola, f써44os! ¡De mi Costa Rica linda llamada papá! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marco Ureña! ¡Cántelo conmigo Costa Rica! ¡Cántelo conmigo Costa Rica! ¡Cántelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Linda y amada! Camisa número 21 y guardó, camisa número 21, Marco Ureña, después de que Panamá atacó nuestras líneas, se fueron alocadamente al ataque, quito Costa Rica, pase largo para Marco Ureña, arrancó, arrancó y desde fuera del área, castigó a Pinedo, lo fusiló y onda y adiós. ¡Gol! ¡Panamásazo! ¡Costa Rica vos! ¡Efuérno sonado! ¡Comentario Café Rey! ¡Gol! ¡Sí! Rompe saborido, prefiere ir con Celso, va a tirar, tiro, 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 por mi madre, pántas anymore, quito! ¡Con la azah! ¡Con la azah! ¡Con, con, 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 con! ¡Gol! ¡Gol! ¡De... ¡Gol! 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 ¡Celso! ¡Borges! ¡Mora! ¡El hijo de Guima! ¡Cántelo conmigo, Costa Rica! ¡Cántelo conmigo, Costa Rica! ¡Cántelo! ¡Gol! 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 Eso fue. 번. ¡Gol! ¡Gol! cephesa! ¡Gol! ¡Gol! Escucha ya, el negro ya llegó Con su voz, su ritmo y su sabor La afición grita hasta reventar Mario MacGregor comienza a narrar A narrar, a narrar, a narrar, a narrar A narrar, a narrar, a narrar, a narrar En todo el país, no hay otro mejor A narrar, ya va a comenzar Aquí, la sabana Aquí, Colombia Sí, rechaza Totalmente la saga de Contabricas Balón para Joel, arrancó Va, 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 va Para gol, para gol, pasa el gol, pasa el gol, pasa el gol Va, pasa el gol, pasa el gol, pasa el gol Ahí está, 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 está Gol De Costa Rica ¡Gol! 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 De mi, de mi Costa Rica, linda y amada. Camisa número 12, ya sé. Camisa número 12, ya sé. Yo el campeón, yo el campeón en un pase largo. Contra golpe letal, forzó la salida del arco de Jogar. Y adiós, adiós, adiós a la estrecha. Los gritos juntos, Costa Rica, ya sé que es que ganaña, comentario. Macaluz nos equivocamos en eso, ahora se equivocó. Jamaica roba el chiquibrene, ingresa al área, peligro, gol. ¡Mirá abajo, gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡El Excelente máximo! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Gracias por ver el video.